Al final, solo nos queda hacer la tarea. A continuación, lo mejor en tres minutos. Gracias por continuar en este programa de Rodeos, lo mejor en tres minutos. Papás, tenemos una tarea enorme y muy, pero muy importante. Tenemos que desarrollar en tus hijos el buen hábito y saludable del buen dormir. Esto es algo bien importante. Hoy nuestros hijos, especialmente adolescentes y jóvenes, no aprecian el dormir. Duermen tres, cuatro horas, quizás cinco, por estar conectados en el internet, en el celular, por estar en el WhatsApp, por estar en el Instagram, no sé, hay mil cosas que el muchacho está en el TikTok, en el videojuego, viendo una serie de televisión, no sé, YouTube. Entonces, nuestros muchachos tienen grandes tentaciones para dormir. Y esto es esencial para la sobrevivencia, como comer, como tomar agua. Es algo fundamental. ¿Qué podemos hacer? Algunos consejos, ya lo vimos. El que tener un horario, eso es importante. El tratar de evitar dormir una siesta más de 10, 15 minutos. Evitar la teología en la recámara, fundamental. Evitar comer pesadamente dos, tres horas antes. Hacer un ejercicio regularmente. Reducir los estimulantes. No tener un reloj en la recámara. Son consejos, papás, importantes para que nosotros podamos tener un buen dormir y que nuestro cerebro tenga un buen funcionamiento y tengamos una vida plena. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en este programa de rodeos. Y continúen en esta gran y maravillosa estación de Huelo Perro.